La cochinilla de la humedad, también conocida según la región como chanchito, marranito, picho de la humedad o el más común de todos, picho bola, son unos curiosos crustáceos que se han adaptado al medio terrestre. Sí, escuchaste bien. Para gran sorpresa de muchos, estos animalitos no son insectos. Si bien pertenecen al mismo film que estos, no están en la misma clase. Todos los bichos bola se encuentran dentro del orden de los isópodos. Las cochinillas de la humedad son animales de pequeño tamaño que alcanzan tamaños de 3 a 30 milímetros de longitud. Pueden llegar a vivir hasta 3 años y en este tiempo mudan hasta 5 veces hasta alcanzar la madurez sexual. Siendo estas cochinillas el único crustáceo terrestre, su morfología y desarrollo están adaptados a su entorno. De manera sencilla, podemos observar que su cuerpo se divide en tres partes. La cabeza o cefalotórax, el tórax o pereón y el abdomen o pleón. Asimismo, vemos siempre un par de antenas prominentes en su cabeza, unos ojos sencillos, siete pares de patas llamadas periópodos, siete segmentos visiblemente separados en el tórax y apéndices en la punta del abdomen llamados urópodos. Las manchas pálidas en el exoesqueleto de algunas cochinillas son áreas de almacenamiento de calcio, un mineral importante para los animales que deben obtener un nuevo caparazón cada vez que mudan. Primero mudan su mitad posterior y luego su mitad anterior y a veces hasta consumen su propio exoesqueleto. Es importante recalcar que no representan peligro alguno para el ser humano, pero sí que tienen un impacto, por supuesto, positivo. Algunos beneficios que nos proveen estos crustáceos son ingieren los metales pesados como el cadminio, el plomo, el arsénico, el cobre o el zinc y los cristalizan dentro de sus entrañas, logrando que esas toxinas que quedan de dichos metales se conviertan en depósitos esféricos dentro del intestino medio. También son excelentes compañeros de compostaje, ya que las cochinillas son piezas importantísimas en el proceso de transformación de la materia orgánica. Pueden comerse sus propios excrementos y los de otros organismos. De esta manera, aprovechan mucho los restos y aceleran su transformación. Forman parte importante de la cadena alimentaria de insectos u otros organismos. Sus depredadores son, en su mayoría, invertebrados como escarabajos, cien pies y un tipo especializado de araña que puede penetrar su exoesqueleto. Obtención del tinte rojo, cochinilla o rojo perfecto, que se consigue moliendo e hirviendo las hembras y es una práctica que lleva bastante tiempo de uso. Así que ya lo sabes, la próxima vez que veas a una cochinilla de la humedad alimentarse de una planta o raíz en tu jardín, no la mates o sientas asco, porque están cumpliendo un papel extremadamente importante para el ecosistema.